Hemos recibido... En Llano Bonito de Huatuzo, en la zona norte de nuestro país, la Fuerza Pública intervino una pelea de gallos. En el lugar, las autoridades decomisaron tres gallos vivos y uno muerto, así como 15 espuelas. Las aves fueron entregadas al Servicio Nacional de Salud Animal. Al organizador de la actividad de apellido Zúñiga, se le realizó el respectivo informe al Ministerio Público. Ahí ve usted en imágenes, lastimosamente, lo que utilizan para ponerle en el pico de los gallos y matarse entre sí. Un decomiso de tres gallos vivos y uno muerto.